Hola gente, bienvenidos al canal. Mi nombre es Marc. Bienvenidos a un vídeo importante, un punto de inflexión en mi canal, así que os pido que os quedéis, que estéis atentos porque vamos a sacar información sobre cómo se va a desarrollar la próxima temporada de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Es muy importante que veáis este vídeo, es muy importante que comprendáis ciertas cosas que van a pasar a partir de ahora aquí en el canal. Las voy a dejar todas aquí explicadas perfectamente, así que bienvenidos al canal y por supuesto bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el rumbo que va a tomar la saga Xenoverse aquí en el canal con todos vosotros. Bien gente, estamos en Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, el 24 de mayo se va lanzar la nueva versión de Xenoverse 2, esa versión que va a ser para consolas de nueva generación y estamos aquí para indicaros la ruta que vamos a tomar hoy sábado mientras estamos haciendo directo en el canal oficial de gameplays que tenemos abajo en la descripción. Ya sabéis que hacemos directos viernes, sábado y domingo. Os voy a dejar este vídeo para que luego os podéis pasar por el directo a saludar, para que sepáis cuál va a ser el rumbo a partir del lanzamiento del 24 de mayo del Dragon Ball Xenoverse 2 para PS5 y Xbox Series X. Os lo voy a explicar todo un poquito y también cómo vamos a probar este nuevo DLC porque a partir del 24 de mayo si sale la nueva versión y el DLC a la vez vais a tener bastante contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, muy sencillo. La serie de Dragon Ball Xenoverse 2, ya veremos cómo se pasan los datos, Mark Yosin continuará, pero ya veremos si nos creamos un nuevo personaje o no. Vamos a volver a jugar la historia con los gráficos, con el framerate de Dragon Ball Xenoverse 2 en PS5. ¿Cómo lo vamos a hacer? En directo, para que podáis interactuar conmigo, pero a la vez voy a estar grabando ese directo y voy a quedarme en las mejores partes y también vamos a subir la historia en vídeo diferido dividido por sagas aquí en el canal. Se va a grabar absolutamente todo. Vamos a volver a grabar la historia del Xenoverse 2 en PS5. Se supone que vamos a tener que transferir los datos y vamos a ver cuáles son esas mejoras, pero por primera vez tenemos toda la historia de Xenoverse 2 con los DLCs y con todo su vida. Volveremos a dar un repaso de Xenoverse 2 en directo, ¿vale? Eso es algo que quiero que entendáis, porque como se va a actualizar, quiero probar todas las mecánicas, quiero probar todo lo nuevo y de paso, a la vez que subimos la historia, también programaremos y subiremos el DLC nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2. Será la única forma, con esta oportunidad, de tener una lista de reproducción ordenada del Xenoverse 2, ¿vale? Y además tengo una noticia que daros muy buena aquí en el canal, que tenía muchísimas ganas de daros esa noticia, porque van a volver los mods, pero lo van a hacer con una forma que ya he explicado en un par de vídeos de estos mods que ya he subido. Gente, vamos a volver a subir mods. Soy consciente de la repercusión que pasó en la primera temporada del Xenoverse 2, cuando subí mods y no ponían el título que si era mod, que si no era un mod. Había gente que lo veía bien, había gente que lo veía mal. He encontrado una solución para yo poder poner los títulos que, al fin de cuentas, yo nunca he utilizado títulos con intención fraudulenta, sino que yo en el vídeo explicaba siempre que se trataba de un mod, pero la gente no lo entendía o no lo que quería entender. A partir de ahora, daremos el aviso y tendréis una etiqueta en cada vídeo en pantalla, donde tendréis un indicativo de que ese mod que estamos jugando no es oficial. Una etiqueta de no oficial, ¿vale? Entonces, cuando suba los mods, explicaré como siempre, daré la bienvenida, enseñaré el mod y saldrá la etiqueta no oficial. Eso significará que el contenido de ese vídeo no es oficial y así no os perdéis y salimos de dudas. Eso es muy importante para mí, organizar ese punto que tenía enquistado desde hace mucho tiempo. Y por supuesto que grabaremos Dragon Ball Sparking Zero, algún tipo de contenido relacionado con Dragon Ball Legends, por supuesto, pero quiero que sepáis la hoja de ruta del Xenoverse 2. No voy a dejar de subirlo y vamos a subir la versión de PS5, la historia, en la lista de reproducción y también vamos a jugar el nuevo DLC y lo tendremos todo de forma ordenada. Por eso es importante que os suscribáis al canal y que actives la campanita, porque la historia la vamos a jugar como toca, recordando viejos tiempos, pero en directo. ¿Cuándo lo haremos? Pues a lo mejor viernes, sábado y domingo, a lo mejor de lunes a viernes, a lo mejor de lunes a domingo, no lo sé. Pero cuando juguemos la historia del Xenoverse 2, se va a grabar a la vez que se hace en directo y se subirá en diferido y tendréis una lista de reproducción completa y ordenada del DLC 1, del DLC 2, así hasta todos los DLCs y de la historia principal hasta la historia final del juego sin DLCs, o sea, la historia cuando te compras el juego base y todo eso. Lo vais a tener en el canal y nos vamos a poner a trabajar como si se hubiese lanzado un nuevo Xenoverse. Es muy importante que esto lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Y con el tema de los mods lo mismo, cuando haya cualquier mod que me guste, veréis en el vídeo, aparte de yo explicarlo, que la etiqueta pondrá no oficial. Hago esta mecánica que es bastante buena y bastante interactiva porque tenéis que entender, gente, que yo soy propio dueño de mi canal. Y, lógicamente, lo primero que te explica YouTube cuando haces cualquier curso, cualquier formación o estás iniciándote en subir vídeos, es que tienes que añadir un título atractivo al vídeo. De hecho, en la comunidad americana no te ponen ni que es un mod y la gente no se queja. Pero aquí en España tenemos una peculiaridad o en la habla hispana, no vamos a decir hispana, sino en la comunidad de habla hispana. Y es que muchas veces nos quejamos por cosas que tampoco tienen mucho sentido. Pero yo sí que entiendo verdaderamente que haya gente que se pueda sentir confundida. Así que, ¿cuál es la solución? Poner en el vídeo no oficial. O este vídeo contiene habilidades no oficiales del juego. Y con eso creo que no hay pérdida. No os equivocáis. Hacemos un buen contenido, un contenido atractivo, un contenido más motivador, un contenido más épico y vamos a disfrutar muchísimo de Dragon Ball. Por supuesto que subiremos Sparking Zero, alguna cosita del Legends, alguna cosita del Dokkan, alguna cosita del Xenoverse por ahí que esté todo genial. Y vamos a seguir dando noticias e información de Dragon Ball, como siempre hemos hecho. Y aprovecho para deciros, pues eso, que aparte de este canal, ya no vamos a subir directos en Twitch. El canal de Twitch no lo voy a borrar, pero está desactivado. Es decir, no va a haber ningún directo en Twitch de momento. Son muchas las plataformas que quiero abarcar. Y me voy a quedar con dos plataformas. Dos canales que en realidad son principales y son proyectos que me dan mucha ilusión. El primero es este canal, que es el canal que me ha permitido conoceros a todos vosotros. El canal de Dragon Ball va a seguir en activo. Y después el canal de Gameplays oficial. ¿Qué quiero decir con canal de Gameplays? Es un canal, es un proyecto. Ya sabéis que a mí, aparte del Dragon Ball, me gustan mucho los videojuegos. Y una de las cosas que no me gusta es no poder enseñaros mis gustos, mis conocimientos, mis capacidades para jugar a un juego y disfrutar juntos jugando a un juego. ¿Cómo puedo hacer eso? A través de mi canal oficial de Gameplays, donde os podéis suscribir y lo tenéis en la primera línea de descripción, si no en la primera en la segunda, donde subimos vídeos de lunes a viernes, cortitos, de noticias del mundo gaming, del mundo de los videojuegos que me parecen interesantes y las comentamos. Y los viernes, sábado y domingo jugamos videojuegos en directo, tranquilamente, donde podéis entrar, donde podéis saludarme, donde podéis hablar conmigo, donde da igual cuántas personas seamos, nos sentamos a jugar, como cuando quedabas con tu amigo y te ibas a su casa a jugar a la Play. Hemos conseguido, gracias a este método, grabar y subir toda la saga del God of War. Está en ese canal, la saga del God of War, desde el 1, el 2, el 3, el Ascension, el God of Esparta, el Change of Olympus, el God of War 2018, el God of War Ragnarok, el DLC Valhalla. Hemos completado también alguna que otra saga por ahí, que estamos completando también. Ahora estamos con la saga Tomb Raider, el reboot de Crystal Dynamics Square Enix. Nos hemos pasado hace poco el Tomb Raider Definitive Edition y ahora vamos al Rise of the Tomb Raider. De hecho, lo vamos a empezar muy pronto, si no es que lo vamos a empezar esta noche. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenéis dos canales de entretenimiento bastante importantes y no quería hacer gameplays y dejarlos en diferido porque me parece aburrido. Prefiero que me veáis jugar en vivo y tengáis la posibilidad o de ayudarme a pasarme ciertas pantallas o de hablar conmigo directamente, ¿no? Creo que esta es la estrategia que voy a seguir. El canal de Dragon Ball con el mayor soporte a Xenoverse que hay de habla hispana y el canal de gameplays donde en un futuro me gustaría tener la mayor lista de videojuegos completados de habla hispana en el canal. Todo eso lo podemos hacer todos juntos. Gracias por haberme escuchado, gente. Gracias por estar una vez más y por darme el apoyo que me dais siempre. Espero que en especial a este vídeo le deis al botón de like, activéis la campanita, paséis el vídeo para que sepáis cómo va a ir el canal y cómo va a evolucionar y os espero a todos aquí en el canal como siempre. Muchísimas gracias por escucharme, por verme, por apoyarme. Instant Gaming, por si quieres comprar juegos muy baratos, entre ellos el Xenoverse, el Cácaroto o cualquier juego, lo tenéis en la descripción. Redes sociales también para no perderos ninguna información, contenido, noticias rápida antes de subir el vídeo como el Twitter y el Instagram. Y nos vemos en un nuevo vídeo, gente, aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!